... Hola amigos de La Postadero, estamos en el lanzamiento de la 13 edición de Expo Aikasip, la feria internacional de armas, pesca, camping, náutica, indumentaria, exclusiva para comerciantes y profesionales. Hoy fue el día del lanzamiento, se vendió prácticamente la totalidad del espacio disponible, con lo cual la asociación está muy muy contenta por la repercusión y por el éxito que tuvo entre las empresas. Creemos que va a ser un éxito como todos los años. Los amigos comerciantes ya saben, tienen que ingresar a la página de expo.com.ar, acreditarse y visitarla. Va a ser la única exposición que vamos a hacer durante el año 2011, ya que la exposición de camping la hemos postergado para el año 2012. Reitero, la exposición como siempre, exclusiva para comerciantes. El público verá los resultados en la vitrina de sus comercios amigos. Y también el público puede ver la revista que hacemos, Info Aikasip, acaba de salir el número de diciembre. Entonces, pídala en su comercio amigo, que si está asociado a Aikasip, seguramente la estará distribuyendo. Gracias a El Apostadero, nos vemos en la exposición y muy buen 2011 para todos los amigos de la actividad.